A continuación vamos a hacer este listado de los actores que no fueron valorados en Televisa y hoy los vemos triunfando en Televisión Azteca. Almacero. Esta actriz participó en María de Todos los Ángeles con el personaje de Rosa Aurora. Luego tuvo una participación en el programa Sabadazo, pero jamás Televisa le hubiera dado un protagónico como se lo dio Tele Azteca. Algo similar sucede con Carlos Espejel, que de niño fue un triunfador en Televisa en Chiquilladas. Posteriormente ya como adulto, como comediante tuvo pocas oportunidades y hoy protagoniza en TV Azteca. Alex Sirven. Si hace un año me hubieran dicho que a Alex Sirven le iban a dar un protagónico, jamás me hubiera imaginado que fuera en Televisa. En Televisa siempre le dieron pequeños papeles, pero hoy es el protagonista de Educando a Nina. Kika Edgar. Kika Edgar tiene grandes protagónicos en el teatro mexicano, pero no así en la televisión y sobre todo cuando le ha tocado participar en Televisa. Cristian de la Campa. Cristian de la Campa lo vimos en Telemundo y también hizo algunas cosas en Televisa, pero luego fue el protagonista de la hija pródiga en Azteca. Gonzalo García Vivanco. Gonzalo García Vivanco estuvo en Televisa para luego tener buenos personajes en Telemundo y ahora en Azteca protagonizó las malcreadas, Ulises de la Torre. Sin duda la sombra de su hermano Arad de la Torre no le sirvió de nada, por lo tanto ahora tiene un protagónico en TV Azteca. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas? Estos actores fueron X en Televisa y se convirtieron en estrellas, o al menos les están dando ese valor en Televisión Azteca. Deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales y nos vemos mañana para platicar más del espectáculo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!